Vamos a hablar que las autoridades continuarán precisamente en los próximos días verificando las distintas normas de bioseguridad, no solamente en centros comerciales, en distintos puntos, también en las carreteras de Guatemala, por supuesto, para cuidar y verificar la seguridad de los guatemaltecos. Este lunes autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer las sanciones que se han emitido por incumplimiento al tablero de alerta COVID-19 y entre los rubros se contabilizan más de 50 sanciones a transporte público, tanto urbano como extraurbano, panorama que ha provocado el incremento de operativos para verificar el cumplimiento de las disposiciones. Activamente, la Dirección General de Transportes, ahora en coordinación también con el transporte urbano, con los diferentes PMT de las localidades, hemos emitido un total de 52 remisiones, los cuales han representado de parte de la DGT remisiones de 3.000 quetzales, los cuales se han emitido debido a que no se ha cumplido el aforo. Del 50% dentro del tablero de prevención que indica el color rojo en algunas rutas del país. Nosotros estamos trabajando de forma interinstitucional, puesto que estamos en coordinación con PNC, PNC de tránsito, además, provial. La DGT ha redoblado los operativos de noche y día prácticamente, es decir, de doble turno para que esto sea controlado. El director hizo un llamado a los pilotos de transporte público a respetar las disposiciones emitidas por las autoridades de salud y así evitar sanciones económicas.